Voy a presentarles el proyecto de la granja natural ecológica La Nueva Sirena. Este proyecto que intentamos que todos los tarrayeros libres y agremiados y pescadores de Kimichis aprueben para que se lleve a cabo. Les voy a mostrar las imágenes de este video con una manta que se mandó a imprimir bajando imágenes vía satélite de lo que es la marisma y las lagunas así como se ven desde el cielo. Esta es una manta que nuestro amigo Roberto y yo editamos para que ustedes vean las imágenes de las lagunas que comprenderá este proyecto. Dentro del marco rojo es donde se comprenden las lagunas que se incluirán en este proyecto. Y aquí empezamos por la laguna de los villistas, así se ve desde las alturas. Tenemos también la laguna de El Prieto y a un costado la laguna de El Rocillo. La laguna de El Peso también está incluida. Las mancornadas. La laguna de los tontos, dicen, porque ahí todo el mundo nos fuimos a enseñar a atarrayar, ya el primer atarrayazo. Enseguida tenemos acá en la parte superior las garcitas. Enseguida sigue la laguna de las flores. Acá hacia abajo tenemos la laguna de El Palar. Y la última laguna que está incluida en el proyecto es la Tezcalama. Aquí arriba de la Tezcalama se puede ver el lugar donde se planea colocar las compuertas, el dique, así como la bomba, las bombas que introducirán el agua a estas 10 lagunas para mantener un nivel óptimo y apropiado para la cría del camarón, en esa parte. Ahí es donde se planea poner la compuerta, las bombas, y ahí a un costado hacer un local, un tejabán, para una especie de almacén. Aproximadamente por ahí. Por ese estero es por donde pasa el agua, donde sube y baja el agua a estas 10 lagunas que se está pensando mantener en un nivel apropiado durante todo el año el mismo nivel de agua para que los camarones lleguen a su total crecimiento y cosechar un producto de calidad en el cual no se le darán alimentos purinas, químicos, nada. Su crecimiento, su alimentación será totalmente natural. Por eso se piensa que este producto tendrá un valor más alto, puesto que los alimentos naturales que no llevan químicos tienen un mejor precio a nivel nacional e internacional. El proyecto contempla aproximadamente 600 hectáreas. 600 hectáreas. Este es el primer proyecto, el primer paso. Hay miles de hectáreas más que pueden incluirse en siguientes proyectos, pero este sería el primer paso. Y en este proyecto se quiere incluir aproximadamente de 500 a 600 personas, que serían 500 o 600 familias que saldrían beneficiadas. Aquí viendo estas lagunas de forma satelital, se pueden ver lo que son las lagunas. Y lo más oscuro son los montes que la rodean. En este proyecto no se planea inundar ninguna zona extra. El nivel del agua que se mantendrá será el mismo que da las mareas altas. Las mareas altas. Hasta donde llegan las mareas altas, hasta ahí se estarían inundando todas las lagunas y todo este espacio. Por lo que los ganaderos, los que tienen potreros, los que tienen tierras, tal vez algunos pocos de cultivo ahí, muy poquitas, pues no saldrían afectados. Además, esa línea roja es la que dice cuáles son las lagunas que estarán dentro. Los caminos que se harán, los caminos de acceso, no se tumbarán montes, no se tumbarán potreros, no se cruzarán tierras de algún propietario, de algún ejidatario. Los caminos de acceso que se piden por el gobierno estarán hechos siguiendo los alrededores de las tierras esas y de las lagunas. Así es de que no se afectaría a nadie, a nadie, a nadie. Pasemos ahora a la presentación del proyecto, pero en la maqueta, la maqueta que hizo nuestro amigo Roberto Alcaraz. Vamos a ver el proyecto ahora con la vista de la maqueta. Gracias por ver el proyecto.